Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Ahora resulta Me vengo enterando que Roberto Fue el fiador del cafecito Y también Roberto logró recuperar El auto robado de Alex Pero le dijo que ya sabía que era gay Te quiero pedir algo Que nadie sepa de todo esto No te preocupes No pensaba decir ni media palabra Pero Alicia tiene que saber la verdad Ella merece saber quién eres en realidad, Alex Y cuando pensé que todo iba a quedar En un regaño de don Augusto Por las fotos que me tomó Luciana Él me sorprendió pidiéndome Que me casara con Alex Señor... ¡Stop! Lo que quiero que entiendas Es que esto podría ser el final de tu carrera Don Augusto... ¡Stop! Lo único que quiero Es proponerte lo que verdaderamente Puede frenar todo este problema Es algo muy sencillo, Alicia Se trata de que te cases con mi hijo Bueno, al final de cuentas, pues sí Acepté casarme con Alex A cambio de que don Augusto Me nombrara directora general creativa Se trata de la dirección general creativa Que a partir de la semana siguiente Estará a cargo de... Alicia Gutiérrez Mi campaña de los productos de don Marcelo Funcionó tan bien Que unos shampoos quisieron que yo Hiciera una similar con la diva Marlene Cargo Tú eres la creativa, darling O sea, eres como yo Artista No sé para qué Pero Roberta ha estado viendo a un abogado ¿Y él? Recibió el premio a la mejor campaña Y sorpresivamente compartió el premio conmigo Quiero compartirlo con alguien Que seguramente se lo merece más que yo Alicia Gutiérrez Sin avisar a nadie Don Augusto anunció frente a todo el mundo Mi compromiso con Alex Como orgulloso padre Les comparto la alegría que me embarga Porque en poco tiempo Alex y Alicia Se van a casar No, 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 no Y Roberto Respondió pidiéndole matrimonio a Luciana ¿Te quieres casar conmigo? ¿Luciana? ¿No? ¿Yo? Mamá, oí bien Pechízcame para ver si es cierto ¿Cómo me dijiste nada, chiquita? Porque yo no sabía nada Pechízcame Ay, ¿por qué me pechizco? No, 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 no Luciana ¿Qué dices? ¿Aceptas? Sí ¡Acepto! Gracias, ¿también? Sí ¿No? Explícame qué está pasando, Augusto ¿Por qué no me informaste de esto? ¿Cuándo le pidió Alex la mano a Alicia? Me enteré hoy, mujer Y queríamos dar la sorpresa Aunque ahora el sorprendido soy yo Con la boda de Luciana de Romero ¿Pero cómo que te descasas? Y nosotros no sabíamos nada, hija ¿Y qué? ¿No merecíamos enterarnos desde antes o qué? Mamá, papá Alex y yo queríamos decírselos Pero yo también tengo las mismas preguntas que tus padres, Alicia Porque al parecer aquí el único que ustedes tomaron en cuenta fue mi marido Por favor, Alicia y yo les recomendamos que nos disculpen No lo hicimos con mala intención Yo quería... Tampoco es cosa de hacer sentir mal a los enamorados, ¿no? Ellos nos querían sorprender y miren, lo lograron Después de todo, no importa cómo nos enteramos Lo importante es celebrar el compromiso de nuestros hijos ¿O no, don Nacho? Chicos, chicos, ¿qué les puedo decir? No me lo esperaba, lo felicito tanto Vos me entendés, nena, que esto lo tiene que saber tu padre sí o sí No sé si lo captás Ay, no Bravo, bravo, bravo Don Augusto, Roberto Perdón por no haberse lo dicho antes Pero es que la verdad... Ey, 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 no me des ninguna explicación Ahora es momento para celebrar a los novios Brindemos por la felicidad de Alex y Alicia Claro Salud Salud ¿O no, hijo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué se te ofrecen? Con que ese era el motivo del reacomodo y el ascenso de Gutiérrez, claro Si ahora va a ser tu nuera No vamos a hacer una cenita aquí, ¿verdad? Además, mi esposa se puede dar cuenta La mocha de Beatriz Ay, no soporto verlos como el matrimonio perfecto Y yo que soy la mujer que tomas Relegada a segundo término siempre Ey, ¿ahora no lo soportas? Si ya nos has visto hacer este teatrito cientos de veces Y tú sabes que solo es por cubrir las apariencias La única que amo Es ater Don Augusto, aquí, aquí ¡Ay! El dueño de la agencia y la directora general Solitos Supongo que es de trabajo, ¿no? ¿O se trata de algo más íntimo? ¿Acaso? ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno, les dejaron una opinión en el blog de Daffy De cómo sobrevivir al primer día de clases Achis, achis Pues, ¿de qué hablas, Daphne? ¿Y quién es esa Daffy? Y para empezar, ¿qué es eso del blog? Es blog con G Es como un diario virtual Y ella es Daffy Mira, te leo el comentario O sea, tipo, comparto totalmente lo que dices Mejor come, ¿no? Ay, Yesenia Ay, pero ¿quién los entiende? Augusto No te voy a mentir Pero me sorprendió muchísimo el compromiso de mi nena con este chico Roberto Sigo impactada, choqueada Hasta llegué a pensar si no sería necesario contarle a Luciana esto de... Estaba, Estaba, Valeria, ¿eh? ¿Tú quieres matar a mi medio hermano de un infarto? ¿Qué te pasa? Si él se llega a enterar que no es su verdadero padre, se nos muere, ¿eh? Lo sé, sí, sí, seguramente su corazón no resista semejantes revelaciones, ¿está bien? Entonces, Valeria, olvídate ya de esa locura No me toquese así, por favor, te recomiendo ¿Qué? ¿Qué pasa? Cada día lo entiendo menos, tío Cuando yo pensaba que Luciana iba de salida Ahora resulta que se está afianzando más en la agencia Y peor, se ven que están en nuestra familia, tío No pienso darte explicaciones en plena fiesta Y mucho menos delante de nuestros invitados A ver, ¿esa era la caída colosal y apoteósica que le tenías preparada a esta trepadora? ¿Quieres controlar a tu hija? No, ¿qué es como? Y tú, mejor ocúpate de tu futuro Prepara tu boda La botarga está llegando demasiado lejos Y todo con la ayuda de mí, tío La odio, la detesto, la vomito Te podés tranquilizar, nena, que me pones los nervios de punta Lo que a mí no se me hace normal es que nosotros, tus padres No supiéramos de tus planes de casamiento Antes que toda esta gente que ni siquiera conocemos A ver, ¿quién te entiende a ti, mujer? Primero estás duro y dale Que a ver cuándo Lichita se ponía de novia en serio Que si la niña se nos estaba quedando Que si ya no se cosía el primer hervor Que ya no estaba tan maravita Es que tampoco era cosa que se sacara de la manga Una boda de la noche a la mañana y que ni siquiera nos avisara Pues sí, pero tú lo decías, ¿no? A ver, oigan, oigan, estoy aquí, ¿eh? Y los estoy escuchando José, pues es que tú también Pues es que tú también Estás duro Siempre me tienes que saltar Doña Elsa Don Nacho, me permiten un minuto Solo quiero felicitarlo Pues yo ya no sé si usted debería de felicitarnos Por la boda de Lichita Pero si a esas vamos Nosotros deberíamos de felicitarlo Porque se va a casar con la güera, ¿verdad? Ustedes dos saben lo que siento por su hija Ay, pues quién sabe, Fice Porque según usted, estaba muy enamorado de mi Lichita Y miren nada más con lo que nos salió Sí, es cierto, sí, es cierto Ya una vez nos hizo sufrir a nuestra hija Con eso de que se puso de novio con la güera ¿Ah, sí? Luego que siempre, ¿no? Y que luego que no sé qué Y ahora hasta matrimonio le pidió Bueno, pues yo ya no sé ni qué creerle Tiene toda la razón Tiene toda la razón en estar molesto conmigo, don Nacho Ni siquiera sé qué decirles para que me disculpen Pero lo que sí quiero que sepan Es que pase lo que pase Yo no quiero perder su amistad Ay, sí, cómo se puede No, de verdad Mire, yo sé que nos ayudó y todo Pero no por eso vamos a dejar de ser derechos Yo creí que usted quería de verdad a mi hija Pero ahora por andar jugando a dos bandas Se me hace que casarse con Alex Es lo mejor que puede hacer mi hija Yo entiendo lo que me dice, doña Elsa Pero lamentablemente Esa relación no es lo que parece Con permiso ¿Qué? ¿Qué quiso decir esto? Ah, que la chicharrayo que voy a saber Es que no estabas oyendo Ay, sí, pero no soy adivina Mírate Nunca me esperé que tu papá Anunciara nuestro compromiso así Enfrente de todos Cuando yo lo que quería Era que termináramos una vez con eso Sentí como si me hubieran pegado en la cabeza No podía ni reaccionar Bueno, solo fue un anuncio, Alicia Todavía pueden pasar muchas cosas de aquí a la boda Pero, a ver Tú no estás así Sí, por esto Es por algo más Es por la propuesta de matrimonio de Roberto, mi prima, ¿verdad? Por las miradas que vi hoy Casi podría asegurar que él es el amor del que me hablaste hace tiempo ¿No es así? Ajá Pero ya no importa ¿Se va a casar con Luciano? Lo siento mucho Yo nunca me imaginé que las cosas iban a suceder así No, hombre, están de foto A ver, a ver, a ver, Alex ¡Foto! ¡Foto! ¿Foto, Alicia? ¿Sonríe? No cabe duda que ustedes ya son la pareja del año, ¿verdad? Sí, hasta parece que la fiesta no es de icónica Si no fue para cerrar su compromiso ¿O qué? Lo mismo podríamos decir de ti y de Luciano, ¿no? Después de todo, ya que aprovechaste la fiesta para pedirle matrimonio Ahora también el festejo es de ustedes Lo que yo hice con Luciano No tenía ni nada Ay, te andaba buscando para darte algo que te debo desde hace rato Luciano No, espérate Como te dije, Alex, estoy muy cansada y ya me quiero ir Voy por mis papás, ¿me disculpas? Ay, ay, ay No te me pierdas, ¿eh? Bien ¿Hasta dónde van a llegar Alicia y tú con esa farsa, Alex? ¿O más bien, hasta dónde vas a dejar que ella se sacrifique por ti Por cuidar tu imagen Por protegerte para que nadie sepa lo que eres en verdad Roberto, tú eres el menos indicado para juzgarme ¿Y si alguien debería de haber pensado en Alicia Antes de tomar decisiones? Es tú, no soy yo Ay, ¿qué haces aquí? Ah, ¿cómo que qué hago aquí? ¿No te acuerdas? Lo hicimos Francisco Javier, no le vas a creer a Bioneo María Bonita No, 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 no es lo que parece No, María Bonita Esto no es un cuento, Francisco Javier Y tú no eres mi príncipe María Bonita Mi vida se había vuelto un cuento Pero el final feliz Ese No se los prometo Ay, ya, Gumaro, en serio Tú nada más me llamas cuando quieres De modo que te llame cuando no quiero, mi reina Sería el número equivocado Venía, bien que te llamo a cada rato acá con el pensamiento ¿A poco no? Mentiroso Ábrele la buchaca Ah, ¿tanto un pudo o quieres beso? Porque con tanta cebolla lo del beso no te va a convenir ahorita Pero al ratito me he hecho un chiquito Nos vamos por ahí Lo que quiero es que tú y yo tengamos algo serio Y no puro cotorreo No, esto es en serio lo del Ya, Gumaro Tú puro chiste y chiste y nada de compromiso Es que yo la neta tengo mis prioridades No, yo tengo tiempo para el amor O sea, ¿todo esto comprometido? Pues entonces adiós Y no me vuelvas a llamar nunca de los nunca Espérate, irala ¡Fuera! ¿Tu revista, güera? Ni pago la cuenta Ay, a ti si te invitaba gustoso una buena vida Lástima que seas la disquenovia de mi camarita A ver, perdón, camarita, ¿eh? Aguántanos tantito Es un tantito Es un más tantito Perdón por el cebollazo, güera Pero pues, ¿ah, manana? ¡Espérate tú! Resultaste todo en la revista Y ni creas que se me olvidó que le eres infiel a mi primo Pues véselo a decir a todo el mundo Dile a todo el mundo que le soy infiel a Alex Con tu prometido Roberto Ándale, ve Lo que pasa es que te debes de morir de celos Porque Roberto me quiere a mí, fíjate El romance entre ustedes dos Solamente fue una confusión de mí, Roberto ¿No será más bien que fíjate Que la confusión es que él te haya pedido matrimonio? ¿Sabes qué? Te odio Pues yo te detesto Ay, pues yo más, fíjate No creo, fíjate Solo venimos a felicitarlas a las dos Felicidades 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 El malífico plan salió a la perfección No puede ser Perdónalo, María Bonita, ¿sí? Hay una voz en mi cabeza que me dice que te perdone Pero no soy capaz Yo ya no quiero verte más ¿Qué pasará en ese cuento de amor? Descúbrelo Corazón enamorado Estelunas en Lichita.com Yo sé que las cosas no pasaron como ustedes hubieran querido Pero a pesar de todo Ojalá que al menos hayan disfrutado un rato de la fiesta No, 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 lo que sea de cada quien Estuvo muy elegante, muy bonita, muy pomposa Pero entre tanta muchacha que iba, venía Yo solo te veía a ti Y eras la más bonita Ay, papá Lichita ¿Verdad que con todo lo que está pasando, Lichita Parece como salida de un cuento de esos, de hadas De los que le leen a mi nieta? Claro, si mi hija siempre ha sido una reina Pero ahorita está cansada y nosotros también Así es que ya, déjala que duerma Mañana platicamos con más calma, ¿verdad? Ay, Nacho, no empieces ¿Qué? Pues déjame que me deshoge Ándale, ándale, santa chicharra Órale, órale, a fuerza, a fuerza ¿Qué? ¡Santa chicharra! No, no puedes Ay, no, 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 espérate, espérate No saben que descubijan ¡No manchen! ¿Ustedes qué chicos están haciendo cuadrados aquí en mi casa? Y ya que esto es una realidad Lo vamos a hacer correctamente Como Dios manda Con pedida de mano formal En una ceremonia con nuestros más allegados Sí, yo opino lo mismo, ¿eh? Me parece bárbaro que Roberto vaya Y le pida la mano a Luciana Sí, 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 me hace sentido Bea, no me lo tomes a mal Pero me alegra tanto que veas con buenos ojos El matrimonio de Alex con esa chica A la que no considerabas de tu nivel Mira, querida De los males, este es el menor Yo sé lo que te digo Sájate de aquí, muchacho baboso Porque aquí donde me ves Te voy a dar una que no te vas a olvidar en tu vida Y espero que mi nieta no haya visto Semejante desfiguro Hombre, pues si la chamaja ya se durmió hace rato No, no, no seas desvergonzada Espérame, suéltame Este señor Debería de respetar mi casa Ya vas a respetar a la niña, Nacho Si le sirve de consuelo, don Yo la neta lo que quiero es que quiero todo con su hija ¿Qué? Y con mi niña también O sea, lo que es una familia bien y todo ¿Qué estás diciendo, baboso? Pues que yo entendí que Como sea el orden de los camiones No altera el producto Y pues que me quiero casar bien acá y acá con la Márgara ¿Casarse? Pues te confieso que a mí sí me dio gusto el compromiso de Lichita y Alex Porque ella es una gran muchacha, hacen bonita pareja Roberto y Luciana se ven bien, ¿no? Ojalá tengan un buen futuro juntos Como pareja no lo sé Pero el futuro profesional ya lo aseguraron como familia de Toledo y Montragón Puerto no la tiene nada fácil con el carácter de Augusto Pero Alicia Ella sí que enseñó completamente el cobre atrapando al pobre de Alex Esa mujer es una trepadora No, Sandra, no lo creo Yo la conozco hace muchos años Es trabajadora como pocas, tiene mucho talento A ver si eso le sirve para dar el ancho en el nuevo puesto Porque yo definitivamente no voy a terminar haciendo su trabajo Sandra Sandra Lo que no me entra en la cabeza es que hasta hace unas horas Mis hijas, nada de nada y ahora resulta que las dos se van a casar ¿Lichita se va a casar? Ay, ¿con quién? No me cambies el tema A ver, tú síguele Bueno, don, pero pues para nuestra boda todavía le cuelga ¿Qué? Antes tengo que juntar algo para ofrecerle a la Márgara y a mi vida Eso lo vamos a hablar después porque ahorita ya no son horas Bueno, ya oíste, órale Ay, jefe, jefe, jefe ¿A poco lo vas a dejar que se vaya así solito con sus carnitas al aire? Pues ya no son horas, ya no hay transporte, de veras Híjole Ay, no Ay, que nada te perturbe Aléjate de los apegos Tú eres open, ay Ay, qué espantadera Y yo sin mis tapones para los oídos Ay, mamá Haz el amor, no la guerra Ay, no Chirrión El hombre se ve y se huele que sí estuvo bueno y pachangó Ay, camarada ¿Sabes qué, camarada? ¿Eh? Me voy a casar ¿Te cae? Te lo juro por mi madre Sí, ni la conociste Yo ya sé Bueno, ya, ya, qué bueno que ya se arreglaron las cosas con Alicia, ¿eh? ¿A dónde va? ¡Vamos!